Después de haberte amado tanto, tanto Tiraste mi autoestima por los suelos Jugaste a hacer la mala en esta historia Fingiste que tu amor era sincero Y aunque siempre anhelé tu compañía No entiendo por qué arruinaste mi vida Perdí mi tiempo y mis ilusiones Soñando con tenerte cada noche Y no fue culpa mía que tú te hayas marchado Así tan de repente No digas que conmigo hubo carencia de cariño Que nadie va a creerte Ahorra tus palabras Si quieres irte vete Ya no me hagas más daño Espero que algún día te remuerda la conciencia Y vuelvas a mi lado Porque yo estaré esperando que algún día Llegas buena A que la vida te cambie Y que pares tu condena Será que llores por algún tonto Que se cruce en tu camino Y que te destroce el alma Como lo hiciste conmigo Y es que nunca te mentí Cuando te dije que te amaba Y te juro que es más fácil Perdonarte que olvidarte Por eso estaré esperando A que algún día te des cuenta Que tu peor error ha sido Haber salido por mi puerta Y vuelvas nuevamente Con tu orgullo por los suelos Pidiéndome perdón Por todo el mal Que me hayas hecho Ay me atrapa Ayúdate Ven Y no fue culpa mía Que tu te hayas marchado Así tan de repente No digas que conmigo Hubo carencia de cariño Que nadie va a creerte Ahorra tus palabras Si quieres irte vete Ya no me hagas más daño Espero que algún día Te remuerda la conciencia Y vuelvas a mi lado Porque yo estaré esperando Que algún día te hagas buena A que la vida te cambie Y que pagues tu condena Que llores por algún tonto Que se cruce en tu camino Y que te destroce el alma Como no existe conmigo Y es que nunca te mentí Cuando te dije que te amaba Y te juro que es más fácil Perdonarte que olvidarte Por eso estaré esperando A que algún día te des cuenta Que tu peor error Ha sido haber salido Por mi puerta Y vuelvas nuevamente Con tu orgullo Por los suelos Pidiéndome perdón Por todo el mal Que me hayas hecho Negrita Yo sé que volverás Víctor Juan La nueva era La policía La policía Hay que hablar Pa' ayudarte No sé que volverás 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 Gracias por ver el video.